Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Hoy vamos a estar conversando sobre Guayaquil la Todabela 2018, pero más bien sobre este festival cultural y náutico que tienen programado para el efecto. Vamos a ver primero una video promocional que ha hecho la Armada del Ecuador para nosotros. La Armada del Ecuador y el Comité Organizador Guayaquil a Todabela 2018 invitan al evento náutico más importante de Latinoamérica. Ocho veleros de países hermanos, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Venezuela acompañarán al buque Escuela Guayas, embajador itinerante del Ecuador por los mares del mundo. Del 28 de junio al 2 de julio, Guayaquil, la perla del Pacífico, principal puerto del Ecuador, será sede. Su cultura, historia, tradición y la calidez de su gente son la carta de presentación de nuestra ciudad al mundo. Ven, visítanos y sé parte de Guayaquil a Todabela 2018. Porque las velas vuelven a Ecuador. Qué lindo tenerlos acá a Nelson Guim y a Edmundo Jordán. Nelson, tú eres del Comité Cívico Procentro de Guayaquil y Edmundo, estás en la Cámara de Turismo como director de negocios. Pero aparte de eso, estas dos entidades se están juntando junto con otras instituciones para hacer lo que se llama el Festival Cultural y Náutico, si mal no recuerdo. Saludos Karina, para ti y toda la audiencia de Mesa de Análisis de Arte y Cultura. Valioso programa que realmente nos permite conocer a cierta profundidad de temas que son de importancia para toda la colectividad. Efectivamente, el Comité Cívico Procentro de Guayaquil, la Cámara de Turismo del Guayas y otras entidades organizan el domingo, el sábado 30 de junio y domingo 1 de julio, el Festival Cultural y Náutico Vive el Centro de Guayaquil. Vive el Centro. Que es justamente una iniciativa para que el centro retome su protagonismo en varios temas como son el arte, la cultura, el comercio, lo náutico y todo encaminado a su vez a que esto haga más atractivo a Guayaquil todavía en el ámbito nacional e internacional como destino turístico. Qué interesante. Edmundo, Vive el Centro es como un logo que ya se nos está quedando en el corazoncito porque si mal no recuerdo el año pasado hubo un festival cultural en la calle Panamá que se llamaba justamente Vive el Centro. O sea que esto de Vive el Centro del Festival Cultural y Náutico es parte de esa misma iniciativa de los diferentes festivales de Vive el Centro. Sí, bueno como director del festival hubo un año más gracias a la confianza que me da el presidente Nelson Ging y también su presidente el ingeniero Jorba Muñetón de la Cámara de Turismo. Estos son los tres festivales que vamos a realizar este año. El primero es el Festival de Guayaquil a toda vela que se domina Festival Cultural Náutico Vive el Centro de Guayaquil. Sí, que es el logo que nos identifica nosotros los que estamos involucrados en este, como dijo Nelson, en esta ardua labor de salvar el centro de Guayaquil. Yo creo que todos estamos conscientes de lo que está pasando en el centro y bueno, este es un evento internacional, Guayaquil a toda vela, que lo estamos haciendo con otras entidades, que poco a poco el público en general se va a ir dando cuenta la magnitud del evento internacional que estamos realizando, estas dos entidades, más el municipio y bueno, el armado de Ecuador. Sí, de hecho, en Mesa de Análisis de Arte y Cultura justamente también estamos entrevistando al almirante Darwin Jarrín y a la capitán de navío Solanda Carpio para que nos cuenten la parte de la armada, porque es que, como dices tú, es tan grande y tan internacional que tiene muchísimas aristas. En cuanto al festival náutico y cultural y náutico que se va a hacer, me dices que es el 30 de junio, que es sábado, y el día domingo primero de julio, o sea que cae justamente en lo que vienen los veleros de diferentes partes de Latinoamérica, porque ellos están acá desde el 28 de junio al 2 de julio. Justamente, el evento Náutico Internacional de Latinoamérica 2018 es un recorrido que hacen varios veleros oceánicos de las armadas participantes por América Latina y llegan a Guayaquil varios días, desde el 28 de junio al 2 de julio, y este festival es el evento cultural oficial que se ha preparado para estos visitantes, pero que además está abierto para obviamente todo el público guayaquileño del Ecuador y del extranjero que nos visite. ¿Y es gratis? ¿La gente del público puede ir? Bueno, sí, claro, por supuesto, la entrada es completamente gratis. El lugar, la Esplanada del Mag. La Esplanada del Mag. En la Esplanada del Mag están todos invitados para el día sábado 30 de junio y el domingo primero de julio para abrir esas fiestas julianas con todo, como se merece la perla. Con toda la vela, con toda vela. Con toda vela, como se merece esta ciudad, como la perla del Pacífico. ¿De qué horas a qué horas? Bueno, el horario es de 10 de la mañana a 11 de la noche el día sábado y el domingo sí es de 10 de la mañana a 10 de la noche. ¡Guau! O sea que todo el día sábado y todo el día domingo. Correcto. ¿Qué nomás va a haber? Porque tienes que... Bueno, te podemos... La Filarmónica Sinfónica de Guayaquil, vamos a tener artistas nuevos, vamos a tener bandas que son bandas muy tradicionales o antiguas que las personas van a recordarlas. Vamos a tener exposición de tres artistas, Marcos Riva de Neira, Gabriel Cosarelli, y se me escapa uno o dos, son... Pero pintores. Pintores y escultores de cosas nuevas, novedosas. Y vamos a tener también la presentación del club a escala de Río Bamba. A don Fernando Probaños un saludo, va a estar aquí presente con sus barcos, los barcos... O sea, con los modelos escala. Vamos a ver, tener algunas sorpresas, yo creo que si él acaba los barcos que él está haciendo a la escala, vamos a tener muchas sorpresas, vamos a tener también un poco de comida, pero algo muy pequeño, vamos a tener yoga, vamos a tener personas que van a estar ejercitándose también, vamos a tener a Andrea Orellana, también la vamos a tener en las telas y en el aro. Interesantísimo. Bueno, vamos a cortar un ratito porque es momento de nuestra primera pausa, pero los invito a que sigan en sintonía de Mesa de Análisis de Articultura en el canal 42 en OHF y Claro TV, canal 74 en TV Cable. Ya regresamos con más, con El Mundo Jordán y con Nelson Guin contándonos sobre este festival cultural y náutico en torno a velas Latinoamérica y Guayaquil, a toda vela 2018. Gracias por ver el video. Estamos de regreso en Mesa de Análisis de Articultura, hoy conversando con Nelson Guin, el presidente del Comité Cívico Pro Centro de Guayaquil y con Edmundo Jordán, quien es el director del festival Guayaquil a toda vela. Y hablando de Guayaquil a toda vela, la página web es www.guayaquilatodabela2018.com.es, que es donde podemos encontrar toda la información de este festival que se llama Guayaquil a toda vela, que sucede del 28 de junio al 2 de julio, pero el Comité Cívico Pro Centro de Guayaquil y la Cámara de Turismo han organizado dentro de este festival, un festival que es el festival cultural y náutico, que es el 30 de junio y el 1 de julio en la esplanada del MAC. Nelson, la esplanada del MAC parece que fuera un velero, es como que si te estás trepando a un velero, casi te da la sensación de meterte al río Guayas o que estás dentro del río Guayas. Y esto da la oportunidad justamente de que haya incluso una exposición, creo, náutica, es lo que ustedes van a estar haciendo. Sí, justamente como este es un festival cultural y náutico, hay una parte importante sobre temas náuticos, que incluye, por ejemplo, una exposición sobre la historia de la navegación en el Ecuador, que está a cargo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, al que agradecemos al Ministro, a la Coordinadora Zonal y al Director del Museo del MAC por esta colaboración. Además tenemos de parte de la Armada también exhibiciones del Instituto Antártico Ecuatoriano, de Inocari, Nami, que son entidades que ayudan en algunos temas a nivel nacional, meteorológicos y oceanográficos. Y también tenemos exhibiciones de temas vinculados con la navegación, que justamente le dan este componente náutico al festival. Dijiste Instituto Antártico del Ecuador, o sea, Ecuador de alguna manera también llega a la Antártida. Como no, el Ecuador ha hecho varias expediciones a la Antártida. Hay una base ecuatoriana ya, y justamente la Armada es la que se preocupa de que haya esta presencia del Ecuador y que vamos a exponer justamente en el festival esta labor que se ha venido realizando para que lo conozca la ciudadanía. Estuviste director también del festival anterior de la calle Panamá. Esto implica una coordinación increíble entre, supongo que empresa privada, las empresas municipales y ahora también con la Armada. ¿Cuáles son los retos de coordinar un festival así? Bueno, en realidad, este es un logro que hemos hecho entre un grupo de personas que pensamos cívicamente en Guayaquil, como nuestra ciudad de origen. Está involucrado el Comité Cívico Procedente de Guayaquil, lo tenemos aquí al presidente, el señor Nelson Guin. También está involucrado la Cámara de Turismo, el ingeniero Joló Muñetón, la FENACAPTUR también nos apoya, el muy ilustre municipio de Guayaquil, la EPE Turismo con la señora Gloria Gallardo. Bueno, son un sinnúmero de instituciones que nos apoyan para hacer eso. La calle Panamá fue un sueño que se hizo realidad a través de todos, de muchas personas. Tuve el honor de verdad de ser el director y pienso yo que este año se va a replicar y va a ser el doble de éxito que el año pasado y por eso nos dieron o nos tomamos un poquito la atribución de hacer también con Guayaquil a toda vela un festival ya internacional, en realidad. Vamos a tener algunas sorpresas y bueno, y también la empresa pública. Hay que agradecer a la empresa pública porque en realidad sin ellos, sabemos que hay costos en esto porque esto es sin fines de lucro, en realidad esto nosotros lo hacemos porque queremos que exista más turismo, que venga más gente de afuera a Guayaquil, no solamente a pasear al malecón, sino que vea que también hay cultura, hay bastante cultura que nosotros hasta uno mismo desconoce y que van a estar en este festival cultural y náutico. Van a ver bastantes cosas que ver. Y lo lindo es ver cómo la gente se entrega para ayudar. Mencionaste muchos voluntarios, pero de lo que recuerdo de la calle Panamá contó con más o menos 580 voluntarios. Eso es impresionante. Y toda la gente tratando y poniendo el hombro por Guayaquil. Y efectivamente ahora tenemos bien el reto de cuántas personas más o menos van a venir ahora con los veleros. Bueno, quiero aprovechar tu pregunta anterior para justamente resaltar la muy valiosa labor que cumple el Mundo Jordán como director del festival, porque justamente es una coordinación compleja entre muchas entidades y hay que resaltar el voluntariado cívico que cumplimos todos los que estamos involucrados en esto, incluyendo a ti Karina, que eres tan importante en la organización de este festival y que coincide pues que además nos estás entrevistando el día de hoy. Y que en realidad por eso es importante que toda la ciudadanía se involucre. Los invitamos a todos para que puedan participar asistiendo al festival. Además, si quieren participar en algo, hay un sitio web que es www.centrodeguayaquil.org con esta información del festival y también para poder recibir sugerencias y comentarios. Y en realidad pensamos que van a haber solamente de tripulación de los ocho veleros cerca de 2.000 personas. Pero esto genera a su vez mucho atractivo porque se difunde la información y vienen del resto del país, inclusive de otros países, a ver a estos veleros reunidos, en este caso en Guayaquil. Y es algo especial que se produce cada cuatro años el evento, pero en Guayaquil regresa a los ocho años porque el anterior fue en el año 2010. Y entonces es un evento especial que vale la pena que sea aprovechado por todos los guayaquileños. Entonces cada cuatro años, 2010 fue Guayaquil, 2014 fue en Manta y ahora menos mal que logramos recuperar a nuestro Guayaquil. Festival se llama... Festival Cultural y Náutico Vive el Centro de Guayaquil. Que es dentro de esta regata Velas Latinoamérica y de este Festival Internacional Guayaquil, la Toda Vela 2018. Mencionaste que viene gente de otros países y eso a los finales no pensamos, pero hemos visto cuando hemos estado siguiendo la trayectoria de los veleros que cuando están en otros países los mismos familiares aprovechan para ir a visitar a sus tripulantes parientes y conocer ese otro país. O sea que estamos haciendo a través del BEGUA, de nuestro buque escuela Guayas, haciéndolo como un embajador del turismo, ¿cierto? Correcto, así es. De hecho son cada uno de estos veleros embajadores de sus países. La mayoría son buques de escuela porque se forman justamente los marinos en estos veleros oceánicos y en estas trayectorias van presentando aspectos importantes de sus respectivos países y entonces además de tener a los veleros físicamente en Guayaquil tendremos a sus tripulaciones compartiendo con el público que los visite y de esa manera integrándonos como la gran América Latina que somos. Bellísimo. Bueno, oficiales, caballeros, oficiales y damas, vamos a tenerlos aquí de visitantes internacionales en Guayaquil desde el 28 de junio hasta el 2 de julio. Es momento de hacer otra pausa en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadeanálisis.com o también puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Twitter, en Facebook. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura conversando con Nelson Guim del Comité Cívico Pro Centro de Guayaquil y con Edmundo Jordán, el director del Festival Guayaquil, a toda vela, quien es también director de negocios de la Cámara de Turismo del Guayas. Edmundo, cuando hablamos de turismo y de Cámara de Turismo, están más o menos que de la mano con la Asociación de Hoteles. De hecho, nuestro querido Holbach Muñetón es el director de turismo de las Cámaras de Turismo del Ecuador. Claro, correcto. Holbach es el presidente de la Cámara de Turismo de Fena Captur en la actualidad. Y tiene acá también en la Católica un programa que sale y nos cuenta de turismo. Pero entonces eso implica que tenemos ahí el contacto para que la Cámara de Turismo, la Asociación de Hoteles, ayude con los hoteles, tal vez a los oficiales de los buques. Bueno, sin duda la Cámara de Turismo del Guayas y la Federación Nacional de Cámaras de Turismo juegan un papel fundamental en esta organización. Tanto en el festival como tal, en el cual somos coorganizadores con la Cámara Provincial de Turismo del Guayas, cuanto porque somos parte del comité organizador del evento Guayaquil a toda vela, que reúne a muchas entidades porque es un evento en el cual está de por medio la imagen de Guayaquil y del Ecuador. De esta experiencia sale información hacia afuera de cómo fueron recibidos los tripulantes de estos ocho veleros, los siete, más el nuestro, que es el Buque Escuela Guayas. Y entonces esta experiencia tiene que ver con la ciudadanía, porque las personas cuando van a algún lugar, más allá de visitar los monumentos, los lugares históricos, la parte escénica, quieren tener contacto con las personas del lugar. Y entonces la gran oportunidad que tenemos todos en Guayaquil es que vamos a ser todos anfitriones de este evento y por eso es importante que puedan acudir a este festival. Cuando somos anfitriones, cuando tenemos a alguien en nuestra casa, tenemos que pensar en cada detalle, en que esté, que haya hielito, que haya las bebidas, que esté la luz, que todo esté bonito. Y acá tenemos incluso que pensar en grande y qué está sucediendo en el mundo. Y es un tiempo de partidos de fútbol. Y estamos hablando de que hay tripulantes, la mayoría de los tripulantes son jovencitos, que quieren ver el fútbol. Eso implica que necesitan tener acceso al Internet y eso implica que hubo que hacer incluso algún tipo de coordinación para el Internet, para las tripulaciones. Bueno, claro, aquí hay un aporte de muchas entidades, justamente como comentaba el mundo, y esa suma de voluntariado, esa suma de aportes, esa suma de colaboraciones, son las que permiten que tengamos cómo atender adecuadamente a estos invitados especiales que nos visitan con ocasión de Velas de Latinoamérica 2018. Y justamente ese acceso a Internet va a ser proporcionado por CNT, en este caso, que está colaborando con este servicio, para que efectivamente puedan inclusive estar al tanto de lo que está pasando en el mundo y coincidentemente también habrán algunos partidos que van a pasarse y que van a tener la oportunidad de ellos ver a sus equipos jugando. Claro. Ahora, esto, por ejemplo, de la coordinación del Internet, eso es algo que no existía porque hubo que hacerla para este tipo de festival. Porque, por ejemplo, en lugares como la... me parece que es Puerto Marítimo, que no tienen los cables o no podían poner los cables de alguna manera, ¿hubo que hacer esos pasos para conseguirlo? ¿O ya estaban? No, hubo que hacer algunos pasos porque van a estar en tres lugares distintos, acoderados los veleros, ¿no? Aquí hay un tema que quizás sea motivo de algún otro programa, que es el asunto del acceso de grandes embarcaciones hasta al pie de Guayaquil, en el malecón, como históricamente ha ocurrido, y que por efectos del puente a la isla Santay eso está ahora restringido. Y entonces no van a poder llegar, como hubiera sido nuestro deseo, todos los veleros hasta el malecón. Y entonces en las tres ubicaciones donde van a estar estos veleros acoderados, claro, hay que proporcionarles los servicios que ellos requieren, incluyendo este de acceso a Internet. Claro, entonces incluso eso dificulta más la labor de los voluntarios, porque ya no es solamente en un solo lugar. Porque si mal no recuerdo van a estar en el muelle del Yat Club Naval, y también en el muelle de la Karaguay, y en la base Naval Sur. Regresando a la parte linda, la parte de los artistas, de los cantantes, esto entonces es el día 30 de junio, repítenme la fecha. Sábado 30 de junio y el día domingo 1 de julio, comenzando la fiesta juliana. Yo creo que vamos a estar, vamos a tener bastante público, y tenemos ya casi lleno todos los horarios, casi lleno de todos los horarios de presentación de los músicos. ¿Y qué va a haber? ¿Va a haber una tarima? Bueno, la tarima, claro, hay una tarima, como se hizo en la calle Panamá, cabe indicar que hay que agradecer al municipio de Guayaquil, y a su alcalde Jaime Nebot, que le ha dado todo el apoyo para este evento. Vuelvo a repetir, como decía también Nelson, es decir, sin el apoyo de las entidades privadas o públicas, no se puede hacer un evento de esta naturaleza, porque conlleva bastante organización y también gastos. Y deseo de cooperar, que lo que estoy escuchando me parece maravilloso, porque si mal no entendí, entonces esto es en la esplanada del MAC, que es territorio del Ministerio de Cultura, pero con la ayuda del municipio, con la tarima puesta por el municipio. Qué hermoso, porque estamos trabajando juntos en darle a los guayaquileños, a los ecuatorianos y a nuestros visitantes internacionales una imagen de cultura, de fraternidad y de cooperación. Karina, este punto que tú mencionas, vale la pena resaltarlo. Este festival cultural y náutico, justamente es un ejemplo de cómo la sinergia pública-privada permite hacer cosas de gran nivel, que nos hacen quedar bien hacia afuera. Y además en lo público, sumando entidades del gobierno nacional con el gobierno provincial y el gobierno local, el municipio, que es como debe ser en general en nuestro país, y que a veces no se ha podido lograr, pero este festival es un ejemplo de que sí se puede hacer y que va a tener un resultado efectivamente que va a hacernos quedar bien frente a este evento internacional y a todos los que nos visiten en esos días. Magnífico. Gracias Edmundo Jordán, gracias a ti también Nelson Guim, y gracias a ustedes, nuestros queridísimos televidentes que nos acompañan desde sus casas y de sus trabajos. Ya saben, guarden la fecha en el calendario, que es 28 de junio al 2 de julio, pero dentro de eso los esperamos en la Esplanada del MAC el sábado 30 de junio y el domingo 1 de julio, todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche y desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Gracias por estar acá con nosotros, soy Karina Galvez y este es su programa, Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Espero poder compartir con ustedes la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Gracias.